Lo que he venido evidentemente aquí es para poner en valor, para dar valor al convenio que se ha firmado con el consorcio y con vosotros de la realización de cursos porque además desde la consejería que represento de Economía e Innovación y desde la Junta de Andalucía en general una de nuestras metas básicas es conseguir que la brecha digital existente actualmente en determinados sectores de la población sea cada vez más pequeñita y más cortita. Y el sector empresarial es además uno de los sectores claves con los que nos encontrábamos puesto que entendemos perfectamente que el empresario o la empresaria normalmente tiene escaso tiempo para dedicarse a temas de ordenadores, a meterse en el ordenador y meterse porque su función principal es la gestión, es gestionar y hacer una buena gestión de su empresa. Entonces no se dedica normalmente a estos temas tan importantes como es meterse en un ordenador o navegar en internet o llevar un programa en ContaFlux de contabilidad porque normalmente esas cosas las suelen dejar en manos de otras personas. La falta de tiempo evidentemente, por eso la realización de estos cinco cursos en toda la comarca además se han adaptado al horario del empresario y de la empresaria que creo que son a partir de las ocho o de las ocho y media de la tarde y es dar un impulso más a esa sociedad de la información y esa sociedad del conocimiento que es lo que tenemos como una de las metas básicas desde la Junta de Andalucía. Además por supuesto de sumarnos a cualquier iniciativa que sea beneficiosa para dinamizar la economía de la zona y apoyar por supuesto a los empresarios queremos también en esta reunión recoger nuestras inquietudes saber de qué forma desde la administración podemos colaborar para mejorar el funcionamiento de las empresas daros a conocer las líneas de incentivos que tenemos actualmente abiertas y por supuesto ponernos a disposición del alcalde y de los empresarios de la comarca para mejorar esa relación y mejorar todo lo que esté relacionado con mejorar la economía, la financiación también que sabemos que es uno de los principales problemas que tienen los pequeños y medianos empresarios y realmente desde la Junta, desde Innovación y Empleo hay distintas líneas abiertas que pueden ser útiles y queremos dar a conocer a los empresarios para que podamos mejorar la situación. Bueno, pues por mi parte dar las gracias a la Junta y a su delegado del Gobierno y también a la delegada de la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación su presencia en este pueblo, concretamente en esta Asociación de Empresarios Comerciantes, Guadalpime que bueno, yo creo que está haciendo una labor fundamental, importante sobre todo por cohesionar el mundo empresarial y sobre todo trabajar en la línea de conjunto trabajar unidos y cada vez pues de mejor fuerza, ¿no? como haciendo cada vez ese conjunto y trabajar en las distintas líneas una de las líneas que se presenta aquí es fundamental sobre todo porque el comercio tradicional porque aquí estamos hablando en esta Asociación aglutina tantos empresarios importantes, grandes como el pequeño comercio ese pequeño comercio, el tradicional que es el que yo pienso y creo que es el que va a hacer subsistir esta importante crisis económica que es el que está tirando hacia adelante pero a la vez también tiene que tener eso, la puesta en valor de trabajar pues como vamos avanzando en este mundo, ¿no? no podemos dejar a un lado el tema del avance a nivel de las nuevas tecnologías y yo creo que es un complemento fundamental para poder salir de la crisis pero además también salir de una manera correcta y bueno, con un buen posicionamiento, ¿no? por eso la labor que está haciendo en cuanto a facilitar esos cursos pues como se ha dicho a un horario fácil porque muchas veces el miedo es me voy a formar, quiero trabajar, pero ¿cuándo, cómo y quién me asesora y quién me informa? eso muchas veces ha sido la pregunta y yo lo digo sobre todo porque procedo de una familia de empresaria, de empresarios, de pequeños empresarios y yo sé que siempre es el tema, ¿no? el formarse es fundamental, estar al día y por supuesto es una de las claves para poder sobrevivir y por supuesto también el poder trabajar que estos empresarios tengan más fácil o por lo menos más asequible los costes de sus empresas y que por lo menos se pueda disminuir con esos convenios a nivel corendesa y puedan subsistir en este momento tan difícil, ¿no? por eso estamos hablando de, bueno, Guadalpime, una asociación de empresarios relativamente joven pero yo creo que el poco tiempo que lleva trabajando en esta comarca, en estos cinco municipios te está haciendo notar y te está haciendo su trabajo pues cada vez más eficiente y más en la costa más por lo tanto darle enhorabuena a Guadalpime a todos los empresarios y a las partes aquí reunidas por sobre todo porque tenemos que trabajar por el mundo empresarial que es el que evidentemente tiene que salir, tiene que sacar la interpretación, ¿no?